Extraemos la bandeja SIM y microSD. Aplicamos calor al dispositivo para despegar la tapa trasera. Con la ayuda de una pistola de calor, aplicamos 90 grados Celsius, tiempo de 4 minutos. Vamos a utilizar una ventosa para abrir un hueco. Utilizamos una herramienta de apertura metálica. Utilice una carta de plástico para aflojar el adhesivo. Levantamos la tapa trasera. Aquí tenemos la huella del teléfono. Retiramos los tornillos de la parte superior del dispositivo. Retiramos los tornillos de la parte inferior del dispositivo. Con mucho cuidado, vamos a retirar la carcasa intermedia. Para seguir con el proceso de desmontaje, desconectamos el conector de la batería. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Desconectar el cable coaxial. Levante suavemente la placa base del dispositivo. Levantamos el auricular. Levantamos el motor de vibración que está pegado al chasis de la pantalla. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Desconectar el cable coaxial. Levantamos el módulo de carga. Utilizamos limpia contactos o alcohol isopropílico para aflojar el adhesivo. Utilizando una herramienta de plástico, vamos a despegar la batería. Hemos acabado el proceso de desmontaje. Volvemos con el proceso de desmontaje. Volvemos con el proceso de desmontaje. Vamos a despegar la batería. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Hemos acabado el proceso de montaje. Y ya está. Y ya está. Y ya está.